Pon el oído al tambor Oído al tambor señores en este acontecimiento Encuentro de dos baileros, el alumno y el maestro Ni yo si sos esperada Que llegara este momento Tal vez muchos se sorprendan Cuando se encuentren con esto Puede que se convierta en la risa del momento De Camagüey y La Habana Tampoco su condimento Lo que era un sueño hoy es realidad Nuevos senderos se harán de trazar Pon el oído al tambor señores en este acontecimiento El alumno y el maestro la receta del momento No, 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 no Gracias por ver el video